Hola, mi amor. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Mira nada más. Mi nombre es Aleina. Para todos ustedes que no me conocen, bienvenidos a este mi canal. Con gusto os doy siempre la bienvenida con muchos mensajes de mi tarot, de los videos, ¿no? De lo que requiere en este momento que tú necesites o deseas entender o escuchar, ¿vale? ¿Vale? Todas las edades son bienvenidas. Edad más avanzada también. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un video donde puedes elegir mi amor entre dos opciones. Híjole, yo te recomiendo ver el video hasta un final porque es que hazte cuenta que a veces las energías se unen en los dos masos. Entonces, yo, para no saltarme siete pueblos, ¿vale? Te recomiendo con toda la honestidad, mira el video hasta un final, ¿vale? Elige si no quieres verlo porque dices, wey, no, es muy largo, pues ya, ándale tú. Opción uno, la pirámide. Opción número dos, mi rana mexicana. ¿Vale? Yo comenzaré, mi amor, con opción número uno. Aquí la vamos a dejar, la pirámide. ¿Vale? Pregúntale al tarot, ahorita mismo tú, ¿vale? ¿Qué es lo que has de saber en el aquí y en el ahora? Abierto toda la situación general, labor, salud, amor. ¿Qué es lo que has de saber en el aquí y en el ahora? Vamos a ver, fíjate que ya sé. A ver, ya, a ver, híjole, vámonos, las familias, no manches, sí. Fíjate nada más, para algunos de ustedes se puede tratar de un Géminis Libra, un Acuario, un Aries, un Leo, un Sagitario, un Tauro, un Virio, un Capricornio. No es necesario, ¿vale? Pero sí estamos viendo que si tú tienes un tema familiar, ¿vale? Disputas, conflictos, si tienes que sortar un tema familiar, ¿vale? Por tus papás, por tu pareja. Puede ser también que hagas interferencias de la familia, ¿vale? Aquí es importante que en los siguientes diez días te des la oportunidad, mi amor, de sortar. Vas a tener que enfrentar diálogos laborales, vas a tener que enfrentar diálogos económicos, vas a recibir un mensaje que a lo mejor te puede sacar de onda, un mensaje que a lo mejor te puede doler, ¿vale? Una verdad, un secreto, una notificación, un mensaje que leas, un escrito, un vete a saber, ¿vale? Pero aquí te digo yo, alguien llega a tu vida con un mensaje, con una aclaración que te va a doler, que te va a fastidiar, que te va a sacar de tu casita, que te va a desesperar. Qué bueno que es así. ¿Por qué? Porque te vas a ordenar, te vas a aterrizar, te vas a mostrar a la gente quién eres, de qué madera estás hecha, Tauro, Virgo, Capricornio. Miren además, aquí, mi amor, vemos muchas espadas, fíjate. La espada es la área mental, los conflictos, las peleas, ¿no? Todo lo negativo, mira, si tú no lo estás viendo, ¿vale? Lo vas a estar viendo. ¿Por qué? Porque viene un momento donde una verdad necesita salir para que te liberes. Tienes a tu alrededor una pareja que está decidida, ¿vale? A arruinarte la vida. Puede ser que estés en un triángulo amoroso o que conozcas a familia o a personas que se están uniendo. No tiene que ser pareja, pero sí son personas, hombre y mujer, que están muy conscientes de arruinarte la vida, de fastidiarte. Dale esa oportunidad que se muestre. Y en el momento que se muestre, corta, elimina, obedece las reglas de la vida, ordenate, ¿vale? Aquí vas a terminar con un estancamiento, vas a terminar con un dolor, vas a terminar con una traición, con una enfermedad. Vas a terminar con todo lo que te está jodiendo la vida. Y vas a volver a encontrar mi amor, afortunadamente, dando un paso nuevo. El embarazo que nos cedó fue por las situaciones familiares, fue por las maldiciones que te echaron, fue por los trabajos energéticos, fue por todos los pinches conflictos, ¿vale? Que estás teniendo consciente e inconscientemente. Amor, mis lecturas pueden chocar, pueden doler, pero te dicen la verdad y te ayudan a renacer. Vas a estar viendo en los siguientes 10 días tu misión de vida. Vas a refortalecer tu alma, tu corazón, tu disposición, tu entrega, tu valentía. Vas a encontrar el camino hacia la vida porque le vas a poner punto y final a estas huellas, a estas personas tan negativas. Vas a cortar con la familia, los que te están perjudicando. Vas a ordenarte y vas a mandar a donde pican los pollos todo, ¿para qué? Para revivir, para estar en tu hogar, para darte ese gusto de embarazarte, para llegar al amor, para felicidad, para mudarte, para soltar toda esa energía bloqueada para el aliento de vivir. Es decir, eres, mira, una energía más poderosa a partir de 10 días si te ordenas, si te das el gusto, si confías en el plan y la hora divina, si te mueves de donde estás y si cortas a rajatabla con todas las energías negativas, tóxicas, vas a vivir, vas a amar. Y ese amor que estás esperando se va a desbloquear porque todo esto, lo que hay en el medio, se va a eliminar. ¿Cómo lo haces? Con encontrar la concentración, apoyarte en ti, en los médicos, en la esperanza, en la fe, en el plan divino y en las personas correctas. Escríbeme y con gusto te voy a estar respondiendo a tu pregunta o hacer una lectura privada contigo. Letra L, E, Z, A, G, J, W, M, G, V y O, ¿vale? Adapta esas letritas. Aquí lo que estamos viendo es que estás en una encrucijada que en los siguientes 10 días tienes la oportunidad de embarazarte, de sanar, de tener otro trabajo, de eliminar todas las energías tóxicas y poder tener una vida sana, dispuesta, fértil, nutritiva, con lo que quieras y lo que no quieras. Mira nada más. Opción número 2, mi ranita mexicana. Vámonos. Lo que no estás viendo, lo que va a pasar, lo que quiera que sea, cuál es la mensajería de mi querido tarot para ti, mi amor. Uy, aquí ya percibo una energía de sincronización, de sincronizarse, de estar sincronizada, te lo digo. Aquí ya hay una sincronización amorosa, hay un convenio, hay un compartirse, hay amores a tres, hay amores de cuatro, hay festejar, hay sensualidad. Aquí lo que estamos viendo es que tú puedes estar en una situación, o vayas a estar en una situación, ¿vale?, donde en el pasado viviste una vida totalmente diferente a lo que estás viviendo ahora. Nunca te hubieses imaginado estar en un triángulo amoroso, nunca te hubieses imaginado estar en otro país, nunca te hubieses estado imaginando lo que ahorita estás viviendo. Qué bueno, porque todo tiene un sentido. Acuérdate, lo que Dios nos pone por el camino es porque es necesario. Lo que Dios nos quita es porque no es bueno, o no es el momento. Y si tú juegas a través de las reglas del amor, de Dios, de todo lo correcto, vas a ver cómo la recompensa es muy grande. Entrégate. En la opción número dos, estamos viviendo en una época difícil, bonita. El universo sabe perfectamente bien que no hay coincidencias. El universo te pide y te exige que te sincronices contigo con la vida, que pides ayuda a los ángeles, que vivas libre, ¿vale? Que no te agobies, que no te agotes, que no te dejes sacar de onda, que si tienes una familia, deja que tus hijos sean libres, deja que tus hijos se desarrollen, deja que tus mascotas encuentren el lugar donde quieren dormir, deja que tú veas con los ojos del amor crecer a tus hijos, a tus nietos, que acercas a la pareja, güey, que está predestinada para ti, que disfrutes las relaciones sexuales, que disfrutes los diálogos, que disfrutes, que te des la oportunidad de vivir un aprendizaje en la vida, en el aquí y en el ahora, que te da un equilibrio, una estabilidad, una ahora tremendamente padrísima. En el trabajo vas a recuperar éxito, vas a renunciar a un nuevo trabajo, vas a incorporarte en una asociación, por lo menos, ¿no? Vas a tener energías poderosas laborales. Económicamente, en el tema de las emociones, sentimientos, te vas a estar recuperando, estás en la mera onda, mi amor, opción número dos, ¿vale? En recibir el reconocimiento amoroso, sensual, sentimental, recibir una noticia que te va a llenar el alma, de ponerte en pie, de ponerte en movimiento, vas a estar en los siguientes veinte días, en un cambio enorme, donde todas las energías aquí presentes, ¿vale? Te van a estar dando los señales de, aquí cuidadito, pero no es tanto que si no te van a dar los señales en, vamos a mostrarnos. Esta es la claridad, esto es lo que estabas pensando, esto es el plan divino, esto es lo que ahorita tiene que suceder. Todo sucede a partir de un cierto momento, cuando Dios elija activar el plan de vida en este preciso momento o cambiar el plan divino, ¿vale? Si en mi vida algo no fluye, es porque Dios dice, Aleina, espérate, mi amor, relájate tantito, respira, date un break, vamos a seguir más tarde. Ahora, ocúpate de tu salud, ocúpate de tus hijos, ocúpate de tus proyectos, ocúpate de tu relación, ocúpate de lo que quieras y desocúpate también de responsabilidades y déjate mimar, déjate amar, déjate querer, déjate tocar, déjate besar, déjate que todo lo que yo tenga previsto para ti se cumpla. Entonces aquí es lo mismo, opción número dos, vas a salir exitosamente, exitoso de todo esto lo que está viniendo para ti y vas a ver que también en el amor las cosas van a estar fluyendo en todas las áreas. Lo único es que no tienes que vencer ningún conflicto, sino únicamente abrir los brazos y agradecer de todo lo que está viniendo para tener un aprendizaje con un fundamento tremendamente padre. Te dejo un gran beso, acuérdate, tus comentarios son importantes, donde yo te voy a estar respondiendo y si realmente quieres ayuda a una terapia, una lectura, escríbeme y con mucho gusto voy a hacerte una cita para agendar contigo tu lectura. No pienses que estás astancado hasta los sesos, hasta las entrañas mi amor, no, sártate siete pueblos, muestra quién eres y órale adelante. Te dejo un gran beso y nos vemos, bye.